Bienvenidos al 2021. Esperemos que todos hayan tenido una temporada festiva, segura y feliz. Mientras esperamos que el año nuevo nos traiga la esperanza de cambio y progreso, continuamos el trabajo que falta hoy aquí en nuestra comunidad local. Esto es tu actualización semanal con Karina Espinosa desde el Clearance Muse Center en Paris, California, donde usted encuentra las últimas actualizaciones aquí en la ciudad. Los funcionarios de la ciudad han anunciado otra extensión para las pruebas gratuitas de COVID-19 hasta el 15 de enero en el gimnasio Bob Glass. El sitio de pruebas estará abierto de lunes a viernes de 7 am a 7 pm y cierra los fines de semana. Para programar una cita, regístrese en lhi.care barra inclinada COVID testing o llame al 188-634-1123. Hay operadores en español disponibles. En el 2019, la ciudad de Paris se asoció con Working Scholars para brindarles a los empleados el programa de Civic Scholars, que brinda a los empleados de los gobiernos municipales y organizaciones cívicas la oportunidad de obtener una licenciatura sin costo en un formato flexible para sus vidas ocupadas. ¡Felicitaciones a nuestros nuevos graduados! Para obtener más información sobre el programa Working Scholars, visite workingscholars.org. La ciudad de Paris está bajo cambios administrativos a medida del Año Nuevo, despidiéndonos del gerente municipal Richard Belmutez. Belmutez comenzó con la ciudad de Paris en el 2004, sirviendo como gerente de planificación. Fue nombrado gerente municipal en el 2006 y supervisó muchos desarrollos económicos, desarrollos de parques y crecimiento general de la ciudad durante ese tiempo. Mientras tanto, Belmutez es reemplazado por Clara Miramontes, quien se ha desempeñado como subgerente de la ciudad de Paris. Gracias, Sr. Belmutez, y suerte, Sra. Miramontes. Si no lo ha hecho, nos gustaría animarlo a realizar las encuestas de Fossfield y Copper Creek y dar a la comunidad opiniones sobre estas expansiones potenciales del parque, ya que la ciudad espera asegurar la financiación de subvenciones por posición 68. Es una subvención que brinda una oportunidad única a las ciudades de California para la expansión de parques y Paris ya se ha beneficiado de esto después de obtener los fondos de subvención Proposición 68 para el parque Enchanted Hills en los principios del 2020. Puede enviar sus opiniones visitando las encuestas en el enlace de nuestra biografía de Instagram o visitar el sitio web de la ciudad. Para obtener más actualizaciones de la ciudad, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter y suscríbase a Paris TV en YouTube.